Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a analizar el calendario del Real Madrid de la temporada 2022-2023. Será un calendario fácil, calendario difícil, estará bien, equilibrado, al final te enfrentas contra todos, eso es obvio, pero puedes tener ahí sube-bajas, que esté equilibrado, que sea más difícil la primera vuelta o la segunda. Ya hemos analizado también el del Barça, que os recomiendo verlo, y si queréis el de algún otro equipo, dejadlo en los comentarios. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Comenta con qué te parece el vídeo, o si no, pues simplemente insultame con buenas palabras, en plan, eres muy feo, ya lo sé. Así que, nada, vamos a también, obviamente, si te quieres hacer miembro ya, lo petas. Y si quieres aprovecharte del descuento que tengo en futbollufo.com para comprar camisetas muy bonitas, muy baratas y top de fútbol, del Real Madrid, del Barça, del Sevilla, del Atlético de Madrid, del equipo que os salga de los COG, de los huevecillos, pues la compráis ahí con mi código de descuento FXM. Tenéis, además, más descuento, valen menos de 20 euros, camiseta retro y, bueno, top, top, top. Esta no la vais a encontrar, que es la camiseta de Vietnam. Es el último vídeo que grabo aquí desde Vietnam, así que, bueno, me despido de este maravilloso setup. Era temporal, pero, bueno, era el último vídeo. Quizás ya lo veis, ya hace tiempo que me he ido de Vietnam, pero el momento que lo estoy grabando estoy en Vietnam, señores. Así que vamos a empezar a analizar ese calendario del Real Madrid. Lo tenemos aquí, empezamos en agosto. Ya lo sabemos que habrá un mundial por el medio en noviembre y diciembre, un poco raro. Acaba un poco más tarde la liga, que acabará en junio. Y ya sabemos que el calendario es asimétrico. Es decir, la primera jornada de la Vuelta 1 no coincide con la de la segunda, sino que es totalmente random. Pues nada, vamos a analizar un poquito esto y a dar mi opinión. Vosotros también podéis dar la vuestra. Y empezamos con un agosto donde no se va a pisar el Bernabéu. Eso lo ha pedido el Real Madrid, porque está en el contexto de obras y eso. Ha pedido jugar los primeros partidos fuera de casa. Así que va a jugar en el campo del Almería, en el campo del Celta y el campo del Español. Diría que no es un inicio difícil estas primeras tres jornadas en agosto. El campo embalaído siempre es un campo complicadillo. Pero después el de la Almería recién ascendido y el Español, que ya sabemos que, obviamente, yo soy del Barça, es el filial del Madrid. Sí que le saca puntos y eso, pero bueno, siempre tenemos esa broma. Y normalmente el Español no le pone muchas complicaciones. Pero ojalá que sí que lo haga, ¿eh? Obviamente, después sí que lo hace a veces y ya está. Pero siempre tenemos esa broma. En teoría no me parece un inicio difícil, pese a que no juegas en casa ningún partido. Vamos a ver el siguiente mes, donde ya entramos, obviamente, septiembre, si no sabemos los meses. Madrid-Betis, Madrid-Mallorca y Atlético-Real Madrid. Pues un calendario ahí con un mes con un desplazamiento complicado. Te vas al Wanda y recibes al Betis en casa y al Mallorca. Ahora, digamos que es un mes con dos rivales complicados. Ya vimos el Betis la temporada pasada, que hizo una muy buena temporada. Esperemos que este año incluso esté mejor, que el equipo está más rodado, a ver cómo se refuerza y todo. Pues veremos, ¿no? Es un mes, ese sí, ¿eh? Si empiezas un mes facilito, este segundo mes ya se te puede complicar un poco con esa visita en el Wanda tan pronto, ¿no? Pero, bueno, ya se verá, ¿no? Ya sabemos que todo después lo decide la mística, ¿no? Esa, la heroica del Real Madrid. Vamos con el mes de octubre. Un mes cargado. Seis partidos. Un mes muy cargado, donde se va a recibir a los Asuna, se va al campo del Getafe, va a recibir al Barça, primer clásico, y en el Bernabéu, hablaremos de eso después, va al campo del Elche y dos partidos más en casa, Sevilla y Girona. Es decir, de seis partidos, cuatro en casa, cosa que, bueno, no está nada mal por ese maratón de partidos, y, bueno, pues tiene los partidos más complicados, que sería el del Sevilla y el Barça en casa. Eso, como, por ejemplo, le pasa al contrario al Barça, en la segunda vuelta será al contrario. Así que, aquí lo veo un poco que el Madrid sí que la primera vuelta la tendrá más facilita y la segunda peor. Ya lo veremos. Después sacamos conclusiones. Un mes, pues, que, bueno, está equilibrado, creo yo. Un mes equilibrado, muchos partidos, pero tampoco tan difícil al recibir esos partidos más complicados en casa. Vamos a ver el siguiente mes, en noviembre, pues, rayo, vas al campo de Vallecas, al lado de casa, digamos, y recibes al Cádiz. Ya sabemos que el Cádiz, desde que ha subido, se caracteriza por luchar en el descenso, pero por sacarle puntos a los de arriba, sobre todo al Barça, y al Real Madrid también le ha puesto en aprietos en esas temporadas. Así que, bueno, es un mes bastante fácil, se podría decir, dos jornadas y ya nos iríamos al Mundial, y el siguiente partido ya sería a finales de diciembre, donde te irías a Pucela. También recién ascendido, el Valladolid, y un campo, en teoría, donde no debería complicarse mucho. Vamos a empezar ya el mes de enero, donde acabaremos la primera vuelta, donde irás al campo de la cerámica, recibirás al Valencia, vas a San Mames y recibes a la Real Sociedad. El mes, yo creo, veremos ahora de aquí al final, pero de los meses más complicados que seguro tiene el Real Madrid, porque son cuatro partidos complicados, dos visitas difíciles y dos rivales peligrosos que recibes en casa. O sea, veremos cómo se le va, pero puede ser el mes más difícil del Madrid. Lo veremos, quedan unos cuantos meses de competición. Así cerraríamos la primera vuelta, ¿eh? Así que la primera vuelta se cierra del Madrid en este mes de enero, también complicado. Vamos a la segunda, ¿no? Bueno, empieza con a visitar al campo de Son Mois, en el de Mallorca, recibes al Elche, te vas al Sadar y recibes al Atlético. Vas al Sadar, que siempre es un estadio complicadillo, aunque los Asuna no están pasando buenas temporadas, pero siempre pueden ahí hacer un partido bueno los Asuna, cerrarse bien y complicarte las cosas, pero no es el Sadar que recordamos de hace diez años, para que nos entendamos que ahí sí que era difícil ganar, ahora se podría decir que no es tan difícil, a mi modo de ver, ¿eh? Lo he visto desde que volvió a subir, ¿eh? Y después, bueno, vas a recibir al Atlético, que, bueno, juegas en casa, pero es un rival difícil. Pero no diría que sea un mes difícil, este mes de febrero no lo veo muy, muy complicado, ¿eh? Lo diría incluso facilito. Vamos al mes de marzo, tres partiditos, vas al Bineteo Villamarín, recibes al Español, te compensa y vas al Camp Nou. Así que es un mes complicado también este mes de marzo, son tres partiditos, pero dos visitas muy complicadas, Camp Nou y Benito Villamarín. Veremos qué sucede, pero bueno, lo bueno es que tienes al Español entre medio en casa, que son tres puntos asegurados. Vamos ya a otro mes de esos cargaditos, el mes de abril, seis partidos, y recibes en casa Valladolid y Villarreal, luego te vas al campo del Cádiz, en casa el Celta, te vas a Montilivia, Girona, y te vas al campo de Almería. Es decir, son seis partidos, pero solo el Villarreal se podría considerar un rival realmente complicado. Y además, una vez más, en ese maratón de partidos, el Madrid vuelve a tener cuatro en casa, como ya pasó en la primera vuelta, que eran seis partidos el mismo mes, creo que es de octubre, y cuatro eran en casa. Así que, pues, esa desventaja de los primeros tres partidos fuera de casa, después se le ve compensada en esos meses más complicados, pues tiene ahí, ¿no? Y además, destacar que entramos en esa recta final, jornada 30, las últimas diez jornadas, pues Real Madrid-Celta, Girona-Madrid-Almería, serían tres partidos facilitos, dos recién ascendidos y el Celta, que en los últimos años no está compitiendo para llegar a Europa, vamos a ver si esa temporada sí, y, bueno, veremos, ¿no? Y ahora sí que llegamos ya al último mes, se podría decir, que era el último partido en junio, pero el mes más decisivo, que sería el de mayo, donde te vas a Noeta, recibes al Getafe, te vas a Mestalla, recibes al Rayo y te vas al Sánchez-Pizjuán. Un mes con tres visitas muy complicadas. Una recta final con visitas muy complicadas para el Real Madrid. Lo bueno es que después tienes ahí dos partidos en casa que lo compensan un poco, en teoría tendrían que ser dos victorias seguras, pero, Telita, si tienes que ganar en Anoeta, Mestalla y Sevilla, y si estás en semifinales de Champions y partidos importantes de Champions en ese mes, no sé si hay tiempo para jugar, pues el Madrid ahí puede sufrir. Vamos a ver cómo llegan las fuerzas en ese mes de mayo. Hay que decir que el Madrid, las últimas temporadas, siempre llega muy bien a final de temporada. Así que, bueno, veremos de esta temporada. Y el último partido sería en casa contra el Athletic Club de Bilbao, que, bueno, en esa época, en teoría, recibirlo en casa es menos peligroso que ir a San Mames. Y se podría decir que si te estás jugando la liga en esta última jornada, deberías ganar, porque juegas en casa. Por ejemplo, el Barça, el último partido es embalaídos, fuera de casa. Así que, si te estás jugando ahí la liga Barça-Madrid en la última jornada ahí, en teoría el Madrid partiría con un poco de ventaja, a mi modo de ver. Este sería todo el repaso del calendario. Y ahora sacamos un poco las conclusiones. Como hemos visto, las últimas diez jornadas del Real Madrid son bastante complicadas. Son bastante complicadas con esos tres desplazamientos muy difíciles. Después, yo diría que la segunda vuelta es más complicada, con cinco desplazamientos difíciles. Y una recta final muy dura, ¿vale? Como decimos, sobre todo comparada con el Barça, que la primera vuelta es muy dura, visita casi todos los estadios complicados. Y los últimos diez partidos del Barça son bastante fáciles, hay que decirlo. Después, también, ese arranque sin pisar el Bernabeu, pues puede quizás complicarse. Pero, y también lo más destacado, es que visitará el Camp Nou en la segunda vuelta, que es una cosa que era bastante rara. Los últimos cuatro años no había pasado. Siempre la vuelta, es decir, la segunda vuelta, se jugaba el Clásico en el Bernabéu, quieras o no, esto es una cierta ventaja, que este año no tendrá el Real Madrid. Veremos si le pasa factura o no. Ya lo veremos. Siempre el Clásico de la segunda vuelta es más decisivo. Aunque sean tres puntos iguales, es más decisivo. Ya lo sabemos. Y llevamos también otra estadística de esas del Clásico, es que de los últimos trece años, ocho veces se había jugado en el Bernabéu, la segunda vuelta. Así que la balanza claramente está desequilibrada a favor del Madrid. Vamos a ver si en los siguientes años se equilibra y se juega más en el Camp Nou. Yo, como seguidor culé, es algo que estaba pidiendo porque era un poco ya sospechoso, se podría decir. Y después, obviamente, comentar el mes más complicado para mí del Real Madrid es el mes de enero. El mes de enero, veremos aquí, os lo vuelvo a poner, es el mes donde tienes a Villarreal, Valencia, Atlético y Real Sociedad. Cuatro equipos peligrosos, dos estadios difíciles como Samba Mes y la Cerámica, donde siempre al Madrid en la Cerámica se le acostumbra a complicar. El Valencia en casa también a veces le complica los partidos. Y la Real Sociedad, a ver si los equipos vascos, ahí Atlético y Real Sociedad, también, obviamente, para mi gusto, le sacan puntos. Además, que en enero es cuando estás compitiendo ahí también a la Copa del Rey, normalmente las primeras rondas. Y, pues bueno, depende de qué rival te toque, quizás no puedes hacer muchas rotaciones. Ya se verá porque realmente no sé en qué fechas cae la Copa del Rey, no sé si incluso quizás ni lo han dicho. Pero, bueno, ese sería todo el análisis del calendario del Real Madrid. Si os ha gustado, ya lo hice la temporada pasada. Normalmente al principio del vídeo, cuando lo subo, nadie lo ve, porque a nadie le interesa en verano saber el calendario. Pero a medida que va subiendo, va pasando la temporada, a la gente le interesa más, ¿no? A ver contra quién vamos a jugar, no sé qué, sobre todo en la recta final. Así que, si has llegado hasta aquí, déjate un muy buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, muy importante. Suscríbete también haciéndote miembro, haciéndote fela y teniendo, pues, ventajas exclusivas, como salir en los créditos finales, tener emojis exclusivos y esto. Sígueme en todas las redes sociales. Obviamente deja un comentario con qué te parece el calendario del Madrid, si qué mes te parece el más peligroso. Y como te decía antes, si quieres comprar camisetas de fútbol, hazlo en futbollufo.com. Tienes el link en la descripción con el código descuento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.